¿Qué tal comunidad? Muy, pero muy buenas tardes. A ver, en el día de hoy te voy a estar invitando que me quieras acompañar en una nueva proyección, o desarrollo mejor dicho, el precio de Bitcoin, si, las criptomonedas totalmente para vos. Yo espero que te sumes. ¿De qué manera me podés ayudar? Primero, comentá el video. Suscribite. Dale ese like también. No te olvides. La campana. Ahora, yo te agrego algo más, porque me vas a decir Gustavo, pero me gustaría seguirte. Bien, tengo redes sociales. Invertite, Twitter, lo tenés ahí. Invertite, Instagram, mejor dicho, lo tenés en la descripción de este video también. Ahora, vos no te querés perder de nada, porque me vas a decir Gustavo, pero yo te sigo, pero quiero trabajar con vos, quiero estar más cerca, en el sentido de poder operar con vos, porque me puede ayudar. Perfecto. Despacio. Vamos tranquilos. Es verdad, y tengo un grupo privado. En Telegram. Si a vos te interesa, ¿cómo te puedes sumar para encima, de hecho, poder tenerse privilegio, no digo privilegio, pero sí esa prioridad, esa prioridad en los vivos? ¿De qué manera? Sumándote, mandando un mail a Invertite Oficial. ¿Sí? Lo tenés en la descripción de este video, mandando el mail, siguiendo los requisitos, vas a poder avanzar. Y dicho esto, avanzamos con el trabajo. ¿Sí? Bien. Bien. Mira, yo ahora te comparto ya la pantalla. Miren, acá estamos viendo un gráfico de 4 horas, que no es una proyección para esta noche. Va, sí, en realidad es para esta noche, pero dicho desde ayer. ¿Qué se entiende la idea? Desde ayer lo venimos trabajando, y vos estás viendo el desarrollo, actualmente, ¿sí? No lo voy a cambiar, porque el tiempo todavía lo tiene suficiente. ¿Por qué? Esto es así. Y ya está. Lo voy a mantener. Lo dicho ayer, se mantiene hasta hoy por la noche. De ahí veremos si los resultados son, por lo menos lo proyectado, ¿sí? No tengo más nada que decir. El bomba se decís, pero Gustavo está por arriba de la medida importante, el movimiento sigue positivo y tiene fuerza. Y tenés razón. Ahora, yo te comentaba lo mismo también. Estaba en sobrecompra, y digo estaba porque ayer sí lo estaba. Y fíjate la de X. Estamos a nada de mostrar debilidad confirmada. Hay que ver cómo cierran las velas, ¿sí? Más que nada la vela de esta velita presente, que cerraría dentro de tres horas aproximadamente. Para mí, la proyección se mantiene todavía ahí, en rango de caída, y veremos si por la noche encontramos esa misma proyección, ¿sí? Por el momento se mantiene, así que cuidado ahí para aquellos que pensaron, no sé, que capaz Gustavo no pude aguantar y me tuve que meter. Usted no aprende, ¿verdad? Bueno, mostro, ¿qué querés que te diga? ¿Sí? La información está. Ahora, acompáñame al de una hora, ¿sí? Porque este, el de una hora, es para aquellos que capaz no se pudieron meter. Gustavo, recién vi tu video, la verdad que no me puede enganchar. ¿Qué hago? ¿Me meto ahora en short? ¿Me meto en long? ¿Qué sé yo? Mira, primero que nada, ningún tipo de recomendación vas a encontrar acá. A nivel público, cero. No hay manera. No hay forma. ¿Sí? En privado es otra cosa. Vemos, me puedes acompañar en los trades. Perfecto, yo subo mis entradas ahí. Tanto en el spot y en el futuro. No hay problema. Pero acá no. Ahora, yo acá vengo a nivel educativo. A poder ver, que vos puedas ver las herramientas que tenemos acá para trabajar. Mira, yo te digo algo. Capaz hay gente que se metió en short. Yo te digo lo primero. El short fue ayer, ¿sí? Y ya tenías que haberlo cerrado hace prácticamente más de cinco horas. ¿Sí? ¿Y por qué te digo eso? Mira, te comparto lo que trabajamos ayer en gráfico de una hora. Fíjate que está haciendo un rango, ¿sí? Esto es un rango, ¿sí? La mesa se va acercando de a poquito, perfecto. Tiene todavía un tiempo más, ¿qué sé yo? Cuatro horitas más, más que eso, ¿no? Y para mí es rango de caída en un gráfico de una hora. A buscar mínimos, nada, ¿qué sé yo? 20.500, son 200 dólares. No es mucho, pero si alguien quiere, ¿por qué? Porque hay debilidad del movimiento positivo ya, ¿sí? Y cuando hay debilidad, a partir de ahí, a partir de esa vela roja que finalizó hace una hora, justamente. Si finaliza así, esto tiene como, por lo menos como proyección, un rango de caída en un gráfico de una hora, ¿sí? Y nada más. Así que si a vos te interesa, no la veo mal. En principio es lo que tenemos, ¿sí? Bien, se entiende a lo que voy. Eso fue por lo menos el desarrollo de la noche, por lo cual por la misma noche tendrías que haberlo cerrado. Y de hecho lo podemos verificar acá también. Fíjate que cerró justo por casi la 6 de la mañana, prácticamente lo que dura un trade gráfico de una hora. Y llegó a los 20.470. Está bien. Yo dije 20.500. No soy perfecto. Por eso insisto, a mí el precio no me gusta porque no sé hasta cuánto puede caer o hasta cuánto puede subir. Porque a mí no me interesa. A mí lo que me interesa es poder incorporarme al mercado con la mejor posibilidad posible para poder, ya sea, perder lo menos posible y ganarle al mercado. ¿Sí? Porque obviamente acá te puede ganar y se puede perder las dos cosas. No te voy a andar vendiendo, uh, gano siempre, ¿no? Ojo ahí, porque a mí también me sacan el stop. Ojo ahí, ¿sí? Dicho esto, gráfico de una hora. ¿Qué tenemos para hoy? Para esta tarde, para quien capaz no se metió, qué sé yo. Mirá, hay debilidad del movimiento negativo. Ahora, no te asustes. No es que todavía no tomo fuerza ese movimiento negativo. Y está haciendo un rango por arriba de la media importante. Yo por cómo veo el gráfico de cuatro horas, yo lo voy a seguir manteniendo en rango caída. Ahora, entrada acá no. Ahí no. Acá sí me gusta. Porque estoy más alejado de la media. Tengo opción para poder pensar y cerrar posiciones. Acá yo estoy muy cerca. Y no le metería, ¿sí? Ahora, si vos estás en cuatro horas es otra cosa. Es otra cosa. Gente, me despido. Yo espero que te haya gustado muchísimo, muchísimo la información de la fecha. Acordate que me puedes ayudar primero comentando el video. No seas malo. Comenta, comenta. ¿Te parece el trabajo? ¿No te parece? ¿Te gustaría ver otras cosas más? Decime acá en los comentarios. Otra cosa. También, suscríbete. Dame ese like. No seas malo. Like. La campana. Compartilo con amigos. Con amigos. Compañeros, compañeras. Se juntan ahí para poder también decidir aprender acerca de criptomonedas. Seguime en el amigo también. Y si vos querés saber un poquito más, te podés sumar al grupo privado que tenemos en Telegram. ¿De qué manera? Mandando un mail a Invertite Oficial. Gente, un placer como siempre. Espero que estén bien. Buenas, buenas, buenas jueves. Buenas jueves, digo. No sé. Que te hagan un buen jueves. Y el día de mañana o por la noche estaremos repasando para ver qué nos dejó el activo más conocido como Bitcoin. ¿Sí? Chau.